¡Hola niños! ¡Vamos juntos a dibujar un tomate! ¡Una línea por aquí! ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Una línea por aquí! ¡Hola amigos! ¡Los invito a aprender y a seguir mis aventuras en mi canal de YouTube! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Vas muy bien! ¡Sigue mis aventuras en Instagram y TikTok! ¡Arroba Nacho Aprende Oficial! ¡Gracias! ¡Gracias!